hola como estas nuevamente tu servidor carros morelos y en esta ocasión estoy en el Ford Mustang y quería enseñarte una tecnología que te permite controlar la sensación de la dirección en el Ford Mustang lo vas a encontrar también lo vas a encontrar en la Ford Raptor y hay otros carros de Ford que también lo traen y te lo voy a enseñar en este mismo vídeo en el Ford Mustang a partir de este botón tú puedes cambiar la dirección ya y cada movimiento que hago acá es una dirección diferente vamos a mirar dirección normal dirección deportiva dirección confort dirección normal dirección deportiva dirección confort y dirección normal así lo vamos a poder vislumbrar en el Ford Mustang ahora te quiero enseñar los otros vehículos Ford que tienen este mismo sistema de sensación de dirección y de esta forma lo vas a poder observar en la Ford Raptor hundiendo este botón aquí puedes cambiar el tipo de sensación de dirección bueno esta tecnología y muchas más podrás encontrar en tus carros Ford en la marca de lobalo azul esta tecnología la vamos a encontrar en el Ford Mustang lo vamos a encontrar en la F-150 Raptor y en la F-150 Lariat listo un placer para mí poder servirte cuál es el beneficio de esto que puedes manejar a tu gusto totalmente puedes definir la dureza de la dirección la dirección deportiva es un poco más duro la dirección confort es un poco más suave y la dirección normal es término medio listo ese sería el beneficio vas a disfrutar mejor mejor tu viaje y vas a acomodar la dirección a tu estilo y forma de manejo de acuerdo a tus necesidades y a la ruta del camino muchas felicidades nos vemos en otra oportunidad